Música Esta es una historia sin precedente en el municipio de Benito Juárez, que fue escenario de lo que en un principio se manejó como un secuestro masivo de personas que terminó prácticamente en una película de acción que tras horas de suspenso reveló una posible disputa vengativa entre socios y por fortuna tuvo un final alentador. Un comando fuertemente armado, integrado por ocho sujetos, cometió la privación ilegal de la libertad de 30 personas en una oficina casa call center en el fraccionamiento Santa Fe, como les comentaba, en el municipio de Benito Juárez. Los hechos habrían ocurrido el 2 de julio y para el día 3 de julio el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alberto Capella, por la mañana informó la detención de cinco personas fuertemente armadas con un rifle de asalto AR-15 y dos armas de 9 milímetros. En este operativo, realizado conjuntamente con la policía local y con los miembros recién estrenados en el estado de la Guardia Nacional, pudieron rescatar con vida a las 27 personas que faltaban. Pero no se espanten, por suerte, por suerte todos, todos se encuentran bien, las víctimas se encuentran bien, bueno, en lo que cabe después de haber sido detenidos en contra de su voluntad. Pues resulta que de las 30 personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad, 3 fueron liberadas en el transcurso de la noche por los plagiarios y 27 fueron rescatados por la mañana del miércoles en Gran Santa Fe Plus 2, informó el titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Montes de Oca Rosales. La vigilancia de la Vicefiscalía de Cancún se refuerzó desde las 11 de la mañana de ayer miércoles, en donde se encontraban las víctimas, era prácticamente un búnker, y solamente se permitió el acceso a reporteros alrededor de la una y media de la tarde para que asistieran a una conferencia de prensa que ofreció el titular de la Fiscalía. De acuerdo con las autoridades correspondientes, la línea de investigación más fuerte sostiene que ante una diferencia por parte de los dos socios del call center por falta de pagos y maltrato laboral, dichos socios se separaron hace unos 15 días y pues bueno, el motivo de todo esto podría haber sido una simple y llana venganza. Poner en peligro a tus trabajadores. Nada más para que nos caiga el 20, el tipo de país en el que vivimos, una disputa entre socios, termine con la privación ilegal de la libertad de sus empleados. De verdad, este país necesita mucho más que las mamás simplemente le digan a sus hijos que no sean malportados, como asegura el presidente. La buena noticia es que las víctimas están sanas y salvas. Y se abrió esta carpeta de investigación para aclarar más adelante lo ocurrido y a los presuntos responsables. La mala también es que, primero, que estas cosas pasen. Y segundo, que esta nota llegó a nivel nacional e internacional. Generó mucha incertidumbre, mucha especulación. Por ejemplo, hubo quienes no querían hacer especulaciones, pero sospechaban o daban por hecho lo que había sucedido. Otros que incluso sospechan que ese call center vendieran mucho más que paquetes vacacionales. Y también no faltó muchos que incluso dijeron que todo esto era un show, que era una farsa para llamar la atención. Y bueno, hasta el simpático que prefiere compartir notas falsas sin verificar nada más para generar clics con sus amigos de Facebook. Amigos, no caigamos en las fake news, ya hemos aprendido antes. De cualquier forma, este caso terminó bien. Las personas están vivas, sanas y salvas en sus casas. Pero este tipo de casos, este tipo de actos violentos, se inven todos los días en el país. Y que, aunque ahorita hay un final bueno para las víctimas, este no siempre es el destino de ellos. Y en un país en donde los problemas se solucionen así, de verdad no sé a dónde vamos a llegar. ¡Gracias por ver el video!